¿A quién no le gustaría estar en un coro multitudinario improvisado como este? Hoy te traigo un ejercicio especial que, aunque no nos va a llevar directamente a ese momento, nos va a acercar a la sensación de no preocuparnos por nuestra voz. Hoy vamos a soltar la voz. Todos estamos de acuerdo en que es muy importante aprender una buena técnica vocal y en eso trabajamos duro los profesores de canto con las personas a las que enseñamos. Sin embargo, es igual de importante no obsesionarse con las notas, con la colocación, con la posición del cuerpo, con la resonancia y con todo lo demás con lo que somos capaces de obsesionarnos. En mis clases siempre digo que nuestra voz es más lista de lo que pensamos. Si le damos a elegir, nuestra voz prefiere estar libre y no hacerse daño. Por eso, por ejemplo, cuando reímos a carcajadas con la voz muy fuerte, jamás nos hacemos daño en nada. En ese momento nosotros perdemos el control y es nuestro cuerpo quien entra en modo automático. En ese modo todo está bien. Intenta por un momento liberarte. Permite que la melodía del ejercicio no esté afinada. Deja que algunas notas no salgan, que la voz esté mejor o peor colocada. Simplemente deja que la voz se mueva con comodidad y disfruta del ejercicio. Busca ese modo automático en el que entra tu voz cuando ríes. De hecho, estaría bien que sonrieras haciendo el ejercicio. ¡Vamos a ello! Empezaremos haciendo el ejercicio con una I. Haremos lo siguiente. Si notamos que la voz está un poco tensa, pondremos aire entre esas notas picadas, con lo cual quedará así. Recuerda que da igual la posición, da igual la colocación, da igual si desafinamos. Lo que queremos es liberar la voz. Vamos a empezar. Los hombres una octava grave. Vamos a empezar. Sonriendo. Ahora vamos a intentar. Uno un poco más complicado. Será la misma melodía, pero lo intentaremos hacer con I, con E y con A. Da igual si cogemos aire entre medias. El ejercicio será el siguiente. I, 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 E, 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 E. A, 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 A. Respiramos Muy bien, sonreímos Los hombres, una octava grave Muy bien Una más Vamos bajando Recuerda poner aire Si hay tensión He 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 Ha 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 a 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 Muy bien, sonriendo Nos quedan dos El último He, he, he Ja, ja, ja Muy bien Muy bien